Las calles son más grandes Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que soy mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y tu hijo está ranchera, por ser el último adiós Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera, por ser el último adiós Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que soy mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera, por ser el último adiós Aunque vengas y me llores, que me suelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas ¡Suscríbete al canal!